Dios de Dios, mi nombre es así como mencionó mi pastor, en esta noche, el cual nos acompaña a Gabriel Ruiz, chévere de Jesucristo, y en esta noche me toco llevar el privilegio, tener el privilegio de predicar hermosas palabras de nuestro Señor y el Salvador de Jesucristo. Vengo de la iglesia de la iglesia en la zona de la Quisada, donde pastoreo por voluntad divina de ese Señor maravilloso, el pastor Nelson Chávez, el cual nos presentó en esta noche, un privilegio grandioso de estar acá, lavado y glorificado en nombre del Señor, juntamente con la iglesia de Cristo, porque somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo en el Señor. Vimos algunos problemitas para llegar en esta noche, pero yo creo que la bendición es grande. Bendito sea Jesús de Nazaret en esta noche. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Demos de pie buscando nuestra Biblia, el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Gloria a Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. En esta noche, estaremos leyendo la palabra de Jesús, la palabra del Señor maravilloso. Amén. Cuando todos ustedes tengan allí, ubicados en su Biblia, la cita dicha, en donde ustedes estaremos dando, les cuida en esta noche la palabra. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos entonces, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y la de San Santo Espíritu. Amén. 4, 7, 10, luego vemos el versículo 16 y el 17. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribuidos en todo, mas no nos guiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Versículo 16 y el 17, ahora en este momento. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este cuerpo, para que nuestro hombre, el interior se va desgastando, el interior, no obstante, se remueva de día a día. Porque esta desventilación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno beso de gloria. Amén. Tengo gracias al Señor por la palabra que está en nosotros. Señor que Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche damos gracias por tu palabra leída por Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, damos gracias Señor amado, porque en esta noche Dios mío Señor, tú vas a hablar en tu pueblo de una manera especial. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, gracias damos por la palabra leída. Señor amado, Señor amado, tú que conoces la necesidad de cada persona, de cada familia, de cada amigo que en esta noche está en este lugar. Yo tengo una fiesta de una manera especial, Señor amado, porque en tu nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, lo pedimos en el nombre de Dios y de Jesús de Nazaret, lo pedimos para gloria y de otra de Dios. Señor amado, aquí se alabanza, Dios mío, y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento en esta noche amando. Pónganse cómoda allí, pero no se duelen, amén. Gloria a Jesús. Estamos leyendo en esta noche Una porción de la palabra De suma importancia Para cada uno de nosotros De transitar del Evangelio Gloria a Jesús Ya que constantemente en nuestras vidas Vienen tribulaciones Vienen cantidades de pruebas Cantidades de aflicciones Muchas veces nos hacen desmayar un poco en el Evangelio Pero también vemos la respuesta maravillosa De ese Dios amado Ese que envió a su Hijo a morir por nosotros Gloria a Jesús La Biblia nos enseña, nos expresa Allí en las Escrituras De que muchos hombres Con un llamado especial de parte de Dios Tuvieron diferentes pruebas y aflicciones En su vida Por cuanto aquel que está en contra De que se haga De que la voluntad de Dios se lleve a cabo Está siempre acechando Con tal de que ese propósito de Dios No se lleve a cabo No se cumpla en su totalidad Pero sabemos que aquí estamos nosotros Mayoramente Mucho más delante Gloria a Jesús Grandes hombres Pasaron por diferentes pruebas Por diferentes luchas Pero lo glorioso de esto Es que vemos De que mantenía una confianza directa Con aquel Que todo lo puede Con aquel Que aunque nosotros No podamos hacer las cosas Para esto no es posible Gloria a Jesús Bendito sea el Señor Aquel que envió a su Hijo Para adaptarnos vida A nosotros No mereciéndonos Este privilegio maravilloso De ser O herederos De ese reino celestial Por medio de la sangre Por medio del sacrificio Por medio De ese Amada voluntad De nuestro Señor Jesús Gloria al Señor Hablando de las tribulaciones De las pruebas Y algunos De los ejemplos Que día a día Podamos leer En las escrituras Que constantemente Al pasar Cada página Podemos ver Plasmadas En la Biblia Encontramos muchos casos Primero Hablaremos En esta noche Mencionaremos A uno de ellas Como es El caso de Esteban Allá cuando Fue bendito Y encarcelado Por predicar La palabra del Señor Por predicar En el Evangelio De Jesucristo Gloria a Jesús Es que Realmente Sucede algo Cuando se predica En el Evangelio Muchas personas Deben en poco La palabra de Dios Algunos Quizás La tiran La ponen Por el piso Por cuanto No entienden El propósito Y no entienden Ese llamado especial Ese Don divino Que nos puede dar El Señor Por medio de la gracia Por medio de la voluntad Por medio del sacrificio En Jesucristo Que es la salvación Gloria a Jesucristo Nosotros que entendemos Este privilegio Maravilloso Que es En nuestro Señor Jesucristo Nos hacemos Predicadores Nos hacemos Gloria a Jesucristo Esos mensajeros Que día a día Se necesitan En las calles Se necesitan En los lugares Se necesitan En la familia Para que Todas aquellas cosas Que estén Tambaleando Que estén En total Desorden Seamos ordenadas Por la presencia De nuestro Señor El Salvador Jesucristo Por la presencia De su Santo Espíritu Gloria a Jesús Que la Biblia Nos expresa De que Debemos ir Predicar En el vampiro De toda criatura Y que toda Tiene que creyera Y que fuera Bautizado Hacerse la Salta Y también Nos dio unas señales Muy maravillosas Para que Aun aquellos Que no creen Por la palabra También puedan creer Por las obras Por lo que Jesucristo Le puede expresar Gloria a Dios Que por su vista Pueden recibir Gloria a Dios Hablamos también Dentro de las aflicciones Un hombre Que la Biblia Es presa Que fue bastante Atribulado Y fue exactamente El que escribió El libro La segunda carta A los Corintios Como es el apóstol Pablo Un hombre El cual fue llamado Con un propósito especial Un propósito Que otros no Habían entendido En ese tiempo Por cuanto Su mente Era finita Para el Evangelio Por cuanto no Comprendían No entendían Lo que venía siendo La visión Que Dios quería Con respecto A la predicación De la palabra Vemos A un Pablo Que no quería Predicar A los gentiles Vemos también Otras personas Que se abstenían De predicar A aquellas personas Que no eran nacidos De la descendencia De Abraham Que no eran descendidos De la descendencia De Israel Pero vemos Un hombre Que a pesar De que Era bastante Fuerte En carácter Con respecto A la ley Y bastante Cerosos De la ley De José Dios Tuvo que tratar Con él Dios tuvo Que hacer Ciertos Acomodos En su vida Para que Dedicara El Evangelio Y que fuera Ese filtro Que llevara Gloria a Jesús La palabra A aquellas personas Las cuales también Tienen necesidad Sabemos de que Todos Absolutamente Todos Tenemos necesidad Y si hay un camino En esta noche Bueno amigos Esta es la oportunidad Que Cristo te ofrece Para que Vengas a los bien De ese Dios Maravilloso Para que vengas a los bien De un Cristo Resucitado El cual sana El cual salva Y bautiza En gran manera Un poder maravilloso Gloria a Jesús Este Pablo Fue asultado Fue encarcelado Sufrió Naufragios Cantidades de cosas Que sucedieron Por causa De Evangelio Por causa De la aplicación De la palabra Y él Se sentía gozoso En medio de Cada una de esas Abricciones Que se le presentaban Cada día Tanto Que él mencionaba Que era por causa De Cristo Que lo hacía Con un gozo Dentro de sí Y que también Para que la iglesia Fuera edificada En cada momento Que Dios Colocara malabra En su boca Para organizar Aquello que En algunas ocasiones Estaba Bastante desorganizado Gloria a Jesús Vemos también Con Jacob O un Pedro El cual Vieron muchas Aficiones Distintos Apóstoles Distintos Predicadores Que tuvieron Mucha dificultad Un Pedro Encarcelado Para que fueran Libertados Aquellos hombres Los cuales Habían sido Puestos En cárceles Como malhechoes De gran Cuidado Fueran libertados Dios Respondió En esa manera Dios Respondió En ese momento De una manera Maravillosa Gloria a Jesús Gloria al Señor Pero Nosotros Ahora que llegamos Al Evangelio Y ahora que estamos En los caminos Del Señor Nos preguntamos ¿Por qué Tantas pruebas? ¿Por qué Tantas dificultades? ¿Cuál es el propósito De ello? ¿Sabemos nosotros Que acá En el Evangelio Nada Es Gloria a Jesús Por casualidad Sino que Cada cosa Lleva un propósito Tanto Sea del mismo Dios Como también Del mismo enemigo Que el Señor Reprenda Gloria a Jesús Dios Quiere Darnos lo bueno Dios Quiere Darnos Vida eterna Porque los pensamientos De Dios Para con los hombres Que este continuo Hacer del bien De que cada día Estén En mejores condiciones Pero también sabemos Que hay uno Que ha venido Para matar Que ha venido Para destruir Que ha venido Para hacer Cantidades De desastres En la humanidad Pero No tiene más poder Que aquel Que digo Pero yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia ¿Por qué Yo lo digo Díselo La aplausos Sabiendo nosotros Que todo tiene Su propósito Podríamos mencionar Algunos de ellos En esta noche Sabemos De que la Biblia Nos expresa En el libro De segunda De Colipios Capítulo 1 Versículo 4 De que muchas veces Se nos ha permitido Pasar por Tribulaciones Para que también Podamos entender Aquellos Que estén pasando También por muchas Dificultades Por turbaciones Del enemigo Para que podamos Consolarnos Para que podamos Imaginarnos El verdadero Estado En que se encuentra El hermano En que se encuentra La hermana Gloria a Jesús Para que también Nosotros Con esa experiencia Que Dios nos ha dado Podamos también Participar En las fricciones De Jesucristo Sintiendo Todo el dolor Que pueda Estar pasando Una persona A un hermano Por causa De levantar Gloria a Jesús Gloria a Jesús También El apóstol En el libro De 2 Corintios En el mismo capítulo Nos expresa De que Muchas aflicciones Suceden A los hombres Pasan Para que no Sigamos confiando En nuestro Nuestra propia fuerza Sino que Aprendamos A defender De aquel Que puede hacer Todas las cosas Aquel Que aún nos permite Tener la vida Que nos permite Despertarnos Cada mañana Para continuar Con el día a día Que nos toca Buscar en su presencia Y hacer cantidades De cosas Que tenemos Planeadas Para diferentes días Vemos En el Antiguo Testamento En el libro De Éxodos Hay un pueblo El cual Duró 40 años 40 años Vagando Vagando En el desierto Por cuanto Era una nación Antiva A pesar De que se encontraban Bajo aflicción En Egipto De que se encontraban Bajo esclavitud Y eran Y eran Oprimidos Por aquellas personas Tenían De prodecir Un espíritu Bastante Fuerte El cual Dios necesitaba Procesar Tanto De que tuvo Prácticamente Que morir Una generación Para que Se levantaran Nuevas personas Para que se levantaran Nuevos hombres Para que Mujera El hombre Viejo Y viniera A la vida El hombre Que quiere Y que viene Por medio De la palabra Del Señor Un proceso En el cual El mismo Dios Permitió De que En algunos momentos Pasaran dificultades Pero que La tierra Mostró su mano Maravillosa Para que Aprendieran A confiar En aquel Dios Que todo lo puede Bendito sea el Señor Cantidades De propósitos Tienen las pruebas Las tribulaciones Algunos de ellos También Para nuestra propia Consolación Y salvación Podríamos mencionar También Que para Demostrar Con ellos La fe Que nosotros Poseemos Gloria a Jesús De Nazaret Para que Por medio De la fe Por medio De esas Tribulaciones Que día a día Vienen Podemos mantenernos Firmes Y continuar En los caminos De Dios Demostrando Con nuestro propio Hecho Demostrando Con nuestro propio Testimonio De que Aunque vengan Pruebas Aunque vengan Muchas Aunque vengan Dificultades Jesús Está con nosotros Y podemos Demostrarle A las demás Personas Que aunque Gloria a Jesús Nos encontramos En este mundo También Tenemos una fuerza La cual No es de nuestro propio Nuestro propio cuerpo Ni de nuestra propia voluntad Sino que viene de arriba Y de los cielos Gloria a Jesús Gloria a Jesús Bendito sea Jesús Pero también Dentro de Lo que vienen siendo Las pruebas La tribulación Las dificultades Esas cosas Que de contigo Vienen a nuestra vida Vienen a nuestro ser Cuando nos encontramos En los caminos Del Señor Vemos Algo maravilloso Lo cual Nos enseña Como mencionábamos A defender Ese Dios Maravilloso Y es que a pesar De que nos encontramos En pruebas En dificultades En aflicciones Siempre vemos La mano de Dios Bendida Allí Con nosotros Guardándonos Y protegiéndonos De cada una De las cosas Que vienen a nuestro ser Bendito sea el Señor El cristiano fiel Y verdadero Aquel que se guarda Y confía en el Señor Ciertamente Tendrá muchas Aficiones Pero también Verá De continuo La mano de Dios Con la Biblia Nos expresa De que Muchas son las Aficiones Del gusto Pero de todas Ellas Los que irá Láquilo Amén Tenemos la esperanza De ese Dios Maravilloso Bendito sea el Señor Gloria a Jesús Con respecto Bendito sea Jesús de Nazaret A esa respuesta De ese Dios Maravilloso También podemos Encontrar En la palabra Cantidades de ejemplos En los cuales Vemos plasmado La voluntad de Dios Y el poder de Dios En medio de las dificultades En medio de la lucha Vemos a tres jóvenes Bendito sea el Señor Los cuales Llevan por nombres Atrás Mesac Y Abednego Que se encontraban Frente A una prueba Que se le presentaba En aquellos tiempos Siendo ellos Extranjeros Pero aún confiando En ese Dios Maravilloso En ese Dios Que aún los había Saltado Y los había colocado Como principales Sobre aquella nación Vemos Vemos A un Rey malvado Un ciego De Satanás El cual Planeó Un ataque Bastante fuerte Contra Estos hombres Contra estos muchachos Estos jóvenes Para que Su vida espiritual Fuera el piso Para que Cayeran Gloria Jesús De Nazaret En aquella misma hora Ante sus pies Sabemos de que Creó Gloria Jesús De Nazaret Una estatua Creó una imagen De sí mismo Para que Cada persona Que se encontraba En aquella nación Se encontraba En aquella Población Se postrara Ante ellos Pero nos vemos También A estos Tres jóvenes Los cuales No Decidieron Postrarse Ante la imagen No decidieron Arraigarse Ante Aquella Imagen La cual Dice la Biblia De que Aunque tienen ojos No pueden ver Que aunque tienen manos No pueden Palpar Los que tienen Boca No pueden hablar Que es necesario Que para poder Moverse Puedan Tener que ser Llevadas En manos De hombres Porque no tienen Ningún poder Gloria Jesús La Biblia expresa Hablando Con respecto A este pecado De la idolatría De que Tal persona No podrá Heredar el reino De los cielos Porque debemos Adorar Por mandato De ese Dios Maravilloso Aquel que hizo Los cielos En la tierra Y no nos podemos Hacer imagen Ni semenanza De ninguna cosa Que puede estar Sobre la faz De la tierra Aún arriba En los cielos Ni siquiera Debajo de la tierra Gloria a Jesús Aquellos Pobres Teneron una respuesta Bastante Grande Maravillosa Para aquel Rey El cual Los oprimían En aquel momento Y dijeron Que no se van a Contrar Es necesario De que nosotros Cuando venga La prueba No nos Contremos Ante La prueba Maligna Ante el ataque Del diablo Porque eso Es lo que Quiere El enemigo Que nosotros De continuo Neguemos La fe Neguemos En lo que Hemos creído Y por este Es que El de continuo Ataca nuestra vida Aquellos rechazados Aquellos jóvenes Rechazados Esta proposición Este mandato Del cual Había sido dado De parte De este rey Los cuales También trajo Consigo Una fuerte Dificultad Para su vida Una circulación Bastante grande Que era El porno De fuego Pero también Vemos la fe De aquellos varones Que mencionaron En aquel Mismo instante En el libro De Daniel Capítulo 3 Versículo 17 Que aquí Nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos Del horno de fuego Y de tu mano O rey Nos librará Gloria a eso Quizás de nosotros Vamos a estar pasando Por dificultades Por pruebas Por cantidades De cosas Que adversan Nuestra vida Pero también Ven con la mano Maravillosa de Dios Es necesario Que tú y yo Hermanos Que nos encuentres En este lugar Confíen en el Señor Jesucristo Porque eres el que Te puede dar la vida Por él Porque eres el que Te puede dar La solución A cada problema En el cual Usted puede encontrar En este momento En el cual Puede estar pasando Tu familia Pues la Biblia Dice Prama a mí Y yo te responderé Gloria a Jesús Bendito sea el Señor También vemos a un Pedro Y a un Juan Allá Por lo cuando Él no desea Y quiere soltar Aquellos que están Pero sabemos Que cuando llega El poder de Dios Cuando llega La opción de Dios Aquí hay libertad Y yo creo que En esta noche Hay libertad Porque la opción De Dios El poder de Dios De Dios De Dios De Dios El enemigo empezó también a dar pruebas, a dar dificultades, a querer trancar el propósito que había de parte de Dios con aquella nación, con los mentires. Tanto que fueron aprendidos, fueron llevados ante concilios donde se encontraban los sacerdotes que estaban bastante celosos y resentidos por cuanto estos hombres predicaban la resolución de un hombre el cual no era de este mundo, sino que fue manifiesto para que nosotros fuéramos salvos por medio de él. Aquel que dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie puede leer al Padre si no han perdido. Ese es Jesús maravilloso que está en esta noche y ser un amigo en este lugar, amigo, que es la oportunidad que puedes, que tienes, que Dios te brinda para irte con ese Dios maravilloso. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice que aquellos sacerdotes echaron mano, aquellos hombres a Juan, gloria a Jesús y a Pedro que se encontraban ante ellos, los encarcelaron y también le dijeron, bueno, nosotros los vamos a soltar, gloria a Jesús, pero con una condición. De que no continúen predicando a ese que ustedes dicen que resucitó, gloria a Jesús de Nazaret. Aquel, bendito sea Jesús de Nazaret, que ustedes dicen que hace milagro. Aquel, que ustedes dicen que puede resucitar a los muertos. Bendito sea Jesús de Nazaret. Bendito sea Jesús de Nazaret. Bendito sea Jesús de Nazaret. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Aquellos apóstoles que estaban confiados en que habían creído. Que así, como Él resucitó en los muertos, que así, de que como Él tuvo potestad en los cielos y en la tierra, esa potencia, esos poderios habían sido entregados sobre ellos y se habían fue contentos dignos de ser aprendidos dignos de ser ultrajados por la causa de Cristo porque la Biblia dice bienaventurados soy un contra cabo y caos son mi mujer y digan tales cosas, testimonios peribles y mentidosos porque en ellos hay una bienaventuranza y Dios es el que puede brindarnos la salida bendito sea el Señor gloria a Jesús estos hombres pasaron bastante dificultades a apóstoles el apóstol Juan, el apóstol Pedro igual que a otras personas que tenían un llamado especial de Dios dice en el contexto del capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de los hechos que en ese mismo momento fueron puestos en la cárcel sufrieron azotes por causa del Evangelio pero estos hombres estaban confiados y no le importaba no le importaba seguir adelante porque sabía que aunque este cuerpo que por nosotros mismos podemos ver con nuestros ojos naturales se iba desgastándolo pero dentro de nosotros que iba creciendo a esa canta a la Baxaca a la maya un peso de gloria maravilloso y donde teníamos tripulaciones también éramos libres que en el nombre de Jesús de Naciel a la maya de Jesús y a la maya de Jesús bueno amenazados para no continuar predicando el Evangelio como mencionamos azotados pero también dice allí en la Biblia en uno de los hechos capítulo 5 versículo 40 al 41 que en medio de aquella dificultad la Biblia nos expresa la siguiente palabra y convenieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos le intimidaron para que no le haces en el nombre de Jesús que lo pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido obtenidos por dignos de padecer la brinda por causa del nombre de Jesús de Nazaret y empezamos a predicar a ese Dios maravilloso que está en esta noche en este lugar amén que se va a hacer un pueblo maravilloso trayendo sanidad trayendo liberación trayendo a Isamaya a la Mascada trayendo respuesta para ese conflicto para esas dificultades que los tengo aquí comienzan mucho bien gloria a Jesús bendito sea Jesús de Nazaret y ahora hablemos de aquel personaje el cual fue el que inspiró las palabras inspirado por el Espíritu Santo inspirado por ese Dios maravilloso creímos al principio hablemos de la voz de Pablo junto a uno de sus compañeros de predicación en el Evangelio como fue la voz de Pablo y Silas bendito sea el Señor en una oportunidad Pablo y Silas se encontraron en una dificultad bastante grande ¿por qué se introdujeron en esa dificultad? primeramente porque predicaban el Evangelio del Señor pero también bendito sea Jesús de Nazaret porque habían echado fuera un Espíritu el cual traía ganancias para ciertas personas hubo un valor que en aquel lugar los aprendieron siendo ellos romanos siendo estos apóstoles romanos siendo ellos romanos lo colocaron en cárcel lo asustaron lo afligieron de tal manera de que ahí mismo se encontraba contento de estar siendo digno de parecer por la causa de Cristo empezamos en aquella misma noche dice que nos encontraban se encontraban Pablo y Silas en la parte la cual era para los malhechores más fuertes los que en aquel tiempo se le tenía más en una prisión de máxima seguridad donde se encontraban encarcelados se encontraban oprimidos bajo gloria de Jesús bajo cadenas bajo billetes que se encontraban en sus manos y en sus pies para que no pudieran salir de aquel lugar pero vemos un apóstol Pablo junto a Silas que a pesar de que estaban en ese lugar a pesar de que estaban en ese lugar bajo aflicción hicieron un culto en ese momento hicieron un servicio maravilloso y dice la Biblia que oraban y alababan al Señor al Señor con cánticos gloria de Jesús de Nazaret y en esta noche el distrito y concluyó con ese Dios maravilloso y allí en su mente empiece a adorar a Dios empezaron esos hombres aleluya empezaron a acordarse de donde estaban y de donde se encontraban en este momento que a pesar que antes tenían muchas posesiones de que se encontraban físicamente en mejores condiciones pero que en este momento estaban más vividos pero que tenían una esperanza que tenían una esperanza maravillosa aquella que dio ese maravilloso Dios de que dijo yo me voy pero no los dejaré solo a ella más canta la masaya y aquella esperanza la cual se le fue dicho a los apóstoles cuando lo ascendía el Señor Jesucristo por un hombre carileo porque miran arriba si aquel que se ha ido también vendrá a buscar su iglesia y por su gente anoche canta la masaya alaba a Dios porque si el Espíritu no se le fue a la masaya y el Espíritu no se le fue a la masaya no se le fue a la masaya y el Espíritu no se le fue empezando a dar a Dios empezando a cantar a Dios y dice que el Espíritu apareció la presencia maravillosa del Espíritu Santo y entre el Mesúa de esa cárcel se reventaron las cadenas se reventaron las cadenas que se reventaron las cadenas en aquel momento que fueron libres a la masaya para la masaya porque es necesario de que cuando adores de que cuando duremos aquí en el templo en nuestra casa aún en las dificultades aún hay en las tribulaciones que nos encontremos veamos la presencia de ese Dios maravilloso de aquel que ha venido para consolarle de aquel que ha venido para ayudarle para aquel que te ha llenado de su santa presencia para que puedas ser guiado en la verdad que me inclinco de Dios gloria gloria a Jesús gloria a su padre aleluya bendito sea Jesús de Nazaret ponte sobre tu pie en esta noche hermano amigo que te encuentran en este lugar gloria a Jesús yo cants muchas son la aflicciones de los mussels pero de todas ella Veluna 20 60 2007 deserve je live ¡Gracias! 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 Esta noche quiero hablar por aquellas personas que se encuentren en momentos difíciles en el transitar de la tierra. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa en el reino? Bendito sea Jesús de Nazaret. Ese Dios maravilloso, el cual se encuentra en este lugar, no va a sanar en el reino. Bendito sea Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bendito sea Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. Bendito sea Señor. ¿No quiero hablar de esta noche contigo? ¿Qué tiene la paz con un sábado, sirve? ¿Qué pasa en el reino? ¿Cómo va a pasar en el reino? ¿Cómo va a pasar el reino? ¿Qué tiene la paz con un sábado? Gloria a Jesús. ¿Pasa en el nombre de Jesús? ¿Para raro por el Señor? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús de Nazaret. ¿Para vamos a cantar? Gloria a Jesús. Bendito sea Señor que vive en la paz. Gloria a Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. suplamos Señor Dios por este cielo por este cielo Dios Dios del cielo que tu presencia entre Sobrelo que el Señor que amas tu trabajo que amas tu fortalezca su vida en el nombre de Jesús de Nazaret la presencia de tu Santo Espíritu que ten su vida a todo lo cual canta la canta para la maría que tu vida no pido Señor para que su vida sea fortalecida Dios en el Evangelio y saca cada parada aquí sea la gloria Señor mi Dios Dios mío que Dios amado en este momento Señor amado los miembros de tus diputados cuando delante de tu presencia Señor amado se encuentra en el nombre de Jesús de Nazaret Señor la prueba de tus diputados en el pueblo Señor amado de orar para que la gloria se encuentra en el nombre de Jesús de Nazaret en esta noche se encuentra uno mismo y medio de nosotros necesita una oración puede pasar al frente si alguna persona que tiene alguna enfermedad en su ser pase al frente en este momento que Cristo sana que Cristo libera que Cristo hace grandes cosas muchas personas no creen que por una simple oración un cuerpo pueda ser sano claro que Dios perdido sabes una oración gracias hace algún tiempo poco tiempo le llegí a un lugar a una clínica a orar por un joven que se encontraba allí el cual había tenido un accidente y se encontraba en un ser me dirigí con una hermana llamada Ingrid lo cual también tuvo un accidente bastante fuerte y por medio de una oración se levantó estando al borde de la muerte gloria a Jesús de Nazaret estando nosotros en aquel lugar luego de enterarnos de que los médicos habían dicho de que para él no había ya esperanza y que en ese momento iba a ser no a ser él iba a ser desconectado de las máquinas que lo mantenían con gloria a Jesús con vida nosotros esperamos la hora predicamos en el evangelio a su familia hablamos de la fe hablamos de la sanidad hablamos de eso que estamos hablando de esta hora de la vida de la vida de Cristo en este lugar esperamos la hora de la visita en la cual nos dejaron estar para hablar por él y ciertamente se encontraba bastante delicado entre el varón no tenía prácticamente signos vitales la hermana que estaba en ese momento orando conmigo por aquella persona tenía algún conocimiento porque trabaja en clínica con respecto a estas máquinas y veía y me dijo de verdad que estaba bastante grave pero nosotros creímos lo que dice la palabra en el libro de Isaías que con las quieras de ese Dios maravilloso de ese verbo hecho carne los cuerpos habían de ser jugados gloria de Jesús de Nazaret oramos en aquel momento por esa persona por ese joven bendito sea Jesús de Nazaret y empezaron a sonar todos los aparatos que estaban allí en ese momento y salieron corriendo los doctores y la enfermera asustados porque no sabían lo que estaba pasando y era que aquel joven estaba teniendo signos brutales y en este momento este joven ya se encuentra bien pasaron solamente algunos días y fue dado de alta ya el joven estaba en perfecto estado y allí está predicándole la palabra aún en acercándose poco a poco a Jesucristo y sigue adelante por eso que esta noche bendito sea una persona que tiene necesidad que tiene la necesidad puede ser que ellos puede ofrecer su familia de la oración que pase al frente sea una persona que necesita fortaleza pase de este momento al frente oh aleluya que Cristo salva que Cristo salva y que Cristo salva bendito sea Jesús bendito sea Jesús bendito sea Jesús Señor de Dios en el nombre de los hermanos de Nazaret aquí está tu hermana de Nazaret que Dios que Dios que Dios puede ofrecer la necesidad de la iglesia ahora en el lugar de Jesús de la iglesia que Dios de la iglesia que Dios de la iglesia se va un chaco la rama de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia pero ahora reclamo lo que dice tu palabra y por tu lugar que nosotros hemos sido jurados que nuestro cuerpo ha sido jurado y toda la iglesia se va a ir en el nombre de la iglesia de Nazaret recibe eso antúrgono que no salga de la iglesia y salga de la iglesia 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 y salga de la iglesia y salga de la iglesia que necesitan de la iglesia de la iglesia de la iglesia para seguir adelante para que ellos de la iglesia puedan tener la fortaleza que es con la iglesia de la iglesia y esta noche pase al frente os amando la iglesia para el deux thi con la s Place de la iglesia de la iglesia Gloria a Dios 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 que hiciste un rojo de Dios Amado, Señor Amado, para que, Señoras, que invito también de las dificultades, de las pruebas que puedan seguir pasando, Señor, mientras se van levantando, Dios Amado, Señor, como ustedes, nos van a un común, Señor, Dios, que, Señor, Amado, que sucio a la planta, que sucio a la planta, que sucio a los libres, Dios Amado, de todo el espíritu de la nutrición, de todo el espíritu de el mundo, que sucio a la planta, que sucio a la planta, ¡Gloria! 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 No sé si hay más personas que tienen necesidad de estar bien. ¡Gloria! 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 ¡Esta es la palabra! ¡Esta es la palabra! ¡Se va a sacar! ¡Se va a sacar! ¡Los, los! ¡Sí, sí, sí! Lo vas a arreglar tu manos. ¡Los, los! ¡Los, los! Dijimos que se manifestaba en aquel tiempo solamente para aquel tiempo sin lugar de que ahí salió ¡Los! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Tenemos que irnos a la mano a la mano! ¡Tenemos niños a la mano a la mano! ¡En el nombre de Jesús! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!